Partido disputadísimo, pero se pudo ganarlo, ¿no, profe? Sí, Jesús, un partido creo que de Camerín, con pizarra latente para ambos equipos. Creo que hemos tenido oportunidad de enfrentarnos una vez a un amistoso. Más o menos nos conocíamos. El profe también Jesús creo que planteó bien, tratando de lanzar pelotazos a la espalda de Valarés o de Salamanca, para la velocidad de borda, pensando que fue por la lentitud, por la edad, pero por la experiencia creo que supo prevalecer. Creo que el segundo tiempo, conociendo ese estilo de juego, ellos que solamente lanzaban. Hicimos tres variantes para tener un poco más velocidad, o posición ofensiva, con Galanía, con Chino Flores y Carvajal. Pero entramos fríos, entramos fríos los primeros 15 minutos, recién a los 15 minutos se agarraron ritmo, y empezamos pues a tener un poquito más de fútbol, y gracias a Dios llegó el gol, ¿no? Se definió con pelota parada, ¿no? Sí, lo veníamos practicando, creo que tenemos Valarés a su fortaleza ahí, Callan lo conoce bastante, y bueno, pues funcionó esta vez, pero igual nos vamos un poco disconformes, Jesús, porque si bien es cierto, se ganó, pero el rendimiento y el equipo no es lo que esperábamos. Creo que nos falta todavía un poquito de indefinición, nos falta peso ofensivo, no tenemos esos hombres de jerarquía. Pero aún así, a veces jugando con Falso 9, con Callan, con Cho, con Paco, logramos llegar, pero no es suficiente. Creo que deberíamos tener más proporción ofensiva, y ojalá que esto se mejore también, ¿no? Claro, uno piensa que universitario, por ser representante de la UNA, tiene todas las condiciones, ¿no? Sí, no eres el primer colega que me pregunte eso al día, y la verdad es que tú sabes, Jesús está recomendando fuera de cámaras, no es así, el club solamente a nosotros nos da la infraestructura, y alimentación en el comedor, pero después, nada, el mismo, el que habla también, voy a ser honesto, tampoco hasta ahora ya van dos meses, si no tenemos algún beneficio económico, como se ha pactado los jugadores tampoco, y si yo no, si los muchachos no reciben, yo tampoco tengo el derecho de recibir, porque todos estamos unidos, pero creo que esto también es para que reflexione la Junta Directiva, nuestro rector, y al menos cumplo con los pequeños compromisos que se ha comprometido con todos los muchachos, porque el equipo está rindiendo, está avanzando ya con amor propio, porque les encanta esto del fútbol, y esperemos que ahora se mejore esta situación, ¿no? Claro, hay que ser sinceros en este tema, ojalá se solucione, pero yéndolo estrictamente deportivo, hay que ir paso a paso, ¿no? Si bien es cierto, está en la punta, pero esto es hasta el final, ¿no? Sí, 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 esta es la emoción dura una hora, como le dije a los muchachos, llegando a casa ya tengo que bajar mis pulsaciones, y pensar en el poste de un real que es durísimo, el León de Ancaca, que lo tuve la oportunidad de verlo allá en la Araquerí, entonces tenemos que ir ahí a luchar contra un duro rival, entonces todavía no se ha ganado nada, todavía faltan las ruedas de revanchas, vamos a volver a enfrentar a Galeno, y seguramente va a ser igual de difícil los partidos que se vienen, ¿no? ¿Tiene banca, Martín, para afrontar los partidos? Es una seguiría tremenda, ¿no? Sí, ahora voy a ver, creo que sacaron tres, cuatro tarjetas, creo que por ahí tengo jugadores suspendidos, pero igual nos las arreglaremos con los chicos que están ahí, yo pienso que pueden responder de igual manera, pero siempre el rendimiento va a ser un poquito, pero igual tenemos que luchar con lo que hay Jesús. Sí, ¿qué mensaje para los hinchas? Porque hubo gente que vino a apoyarlos el día de hoy, ¿no? No, que nos apoyen, que sepan que el equipo es corazón propio, amor propio, defendiendo estas lindas, lindos colores, esta linda institución, y que de alguna manera pues su aliento es bueno, que entiendan también que a veces no se juega bien, por situaciones que más o menos he dicho, por la falta de elementos, por la falta de delantero, y que no los critiquen mucho los chicos porque están poniendo alma, vida y corazón dentro del campo de juego, y eso hay que saber entender, ¿no? Claro, y la valla es alta, Martín, por lo hecho, la temporada anterior, ¿no? Imagínate, imagínate, cuando agarré el equipo, dijimos bien claro con la junta directiva de que había que superar esa valla, entonces con eso también uno agarra el reto, pero cuando va enfrentando, viendo el panorama, nos damos cuenta pues que no está el apoyo necesario para lo que es, es más mentira, que el año pasado era algo igual, ¿no? Empezaron, empezaron, dijeron, y el equipo avanzó ahí en automático, porque no hubo apoyo, entonces no esperen que todos los años sea igual, las cosas planificadas, Jesús, sabes, en el fútbol, organizadas, porque acá tienen que trabajar junta directiva, jugadores, cuerpo técnico, hinchada, y acá solamente está trabajando ahorita cuerpo técnico y jugadores, el resto todavía hay ausencia, entonces también que no pidan los resultados que ellos planean como el año pasado, porque el fútbol no es suerte, Jesús, el fútbol es trabajo, no está en su organización, entonces ellos también tienen que poner su barrio en remojo, ¿no? Sí, más que todo, el grupo es cuatro y solo clasifica uno, ¿no? Sí, es difícil, es difícil, y son buenos rivales, el Galeno es un buen rival, es el rival favorito, tiene buen ritmo, tiene buenos jugadores, buen trabajo el profesor Jesús, el León de Ancaque es igual, el equipo de allá de Guata también, de Guata, perdón, tiene lo suyo, entonces es un cuadrangular, donde tú has visto Jesús en otra serie también, Barea le ganó a Melgar, es decir, son equipos que no es como antes, que ganabas 11, 12, 0, los equipos se han equiparado, ellos han aumentado su nivel, su forma de jugar, ya no juegan pelotazo, tienen sistema táctico, tienen buenos entrenadores, entonces, eso también que se entienda, que la provincia de Laquempuno no es como otros años, donde había patito fero, está bien reunido el campeonato. Que sigan los síntitos, Martín, ¿eh? Sí, vamos a seguir luchando Jesús, y Dios mediante, muchas gracias a ti, gracias Jesús.